por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén madre de dios y madre mía maría yo no soy digno de pronunciar tu nombre pero tú que deseas y quieres mi salvación me has de otorgar aunque mi lengua no es pura que pueda llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre que es ayuda en la vida y salvación al morir dulce madre mía haz que tu nombre de hoy en adelante sea la respiración de mi vida no tardes señor en auxiliarme cada vez que te llame pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente quiero llamarte sin cesar maría así espero hacerlo en la vida y así sobre todo en la última hora para alabar siempre en el cielo tu nombre amado o clementísima o piadosa o dulce virgen maría que aliento dulzura y confianza que ternura siento con solo nombrarte y pensar en ti doy gracias a nuestro señor y dios que nos ha dado para nuestro bien este nombre tan dulce tan amable y poderoso señora no me contento con solo pronunciar tu nombre quiero que tu amor me recuerde que debo llamarte a cada instante y que pueda exclamar con san anselmo o nombre de la madre de dios tú eres el amor mío amada maría y amado jesús mío que vivan siempre en mi corazón y en el de todos vuestros nombres salvadores que se olvide mi mente de cualquier otro nombre para acordarme solo y siempre de invocar vuestros nombres adorados jesús redentor mío y madre mía maría cuando llegue la hora de dejar esta vida concédeme entonces la gracia de deciros os amo jesús y maría jesús y maría os doy el corazón y el alma mía en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y